¿Qué es el concepto de instrumentos de inversión? No platicamos acerca de créditos y de inversiones que tienen que ver con los bancos. Sobre eso, por ejemplo, calculamos el interés que se generaba por cierto instrumento o calculamos cuál era la anualidad que había que pagar para cubrir un crédito. En fin, y solo en el tema anterior, en el video anterior a este, platicamos de otro tipo de inversión, que era la inversión física, es decir, la inversión en empresas. Bueno, ahora vamos a retomar el concepto de inversión, pero en un sentido más amplio. Y vamos a incluir en esta presentación el tema de la inversión bursátil, por ejemplo. Así es que, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a platicar acerca de este tema. En primer lugar, tenemos que tener una claridad acerca de qué son los instrumentos de inversión financiera. En realidad son algo muy fácil, muy sencillo. Se trata de contratos. Cuando dos agentes económicos se reúnen y uno de ellos le da dinero al otro, y el otro entonces acepta el dinero a cambio de entregar, por ejemplo, una ganancia. Entonces, en ese momento pueden generar el instrumento de inversión financiera, que sería un documento que firman ambas partes con objeto de que uno de ellos dos, de los dos que están firmando, obtenga un derecho para recibir la ganancia que promete el otro agente. O le da a uno de ellos el derecho de participar en el capital social de una empresa. Es decir, este instrumento representa, a través del dinero que se entrega, la posibilidad de ser, entre comillas, socio de una parte pequeñita de la empresa a la cual se le está dando el dinero. En fin, los instrumentos, en resumen, son contratos firmados entre dos partes para obtener ese derecho de una ganancia o de una propiedad. Estos contratos, desde luego, siempre están basados, amparados en documentos. Estos documentos pueden ser físicos, o sea, puede ser un papel que firman ambas partes, o también pueden ser documentos electrónicos que adquirimos. Por ejemplo, cuando compramos una acción en el mercado bursátil, pues no nos entregan físicamente esas acciones, esos títulos, sino que esos títulos son resguardados por una entidad y, bueno, pues nosotros tenemos, digamos así, la propiedad electrónica de esos documentos. Pero no nos los entregan, son válidos para nosotros a través de un contrato electrónico. Y, bueno, además de que, pues nos lo entregan o físicamente o electrónicamente, nosotros podemos, en muchos casos, tomar este instrumento, este contrato, este título y revenderlo o intercambiarlo o incluso recomprarlo de otra persona que antes lo adquirió. O sea, muchos de estos instrumentos de inversión financiera tienen la posibilidad de intercambiarse. Y esto es una ventaja muy importante de estos tipos de instrumentos que luego les voy a platicar. Es decir, hay que aclarar, no todos los instrumentos de inversión financiera se pueden intercambiar. Los bancarios, por ejemplo, es decir, el contrato de inversión, pues no, es solo lo que firmamos con el banco. Pero una acción es así, la podemos intercambiar posteriormente a que la adquirimos. Entonces, bueno, pues una vez entendido qué es esto del instrumento de inversión financiera, ahora vamos a platicar de esa característica importante que es su intercambio. O sea, la posibilidad de que pueden intercambiarse. Bien, repasando, tengo un agente económico que puede ser un ahorrador, un inversor o incluso un banco, una casa de bolsa, un fondo de inversión. O sea, tengo un agente económico que tiene dinero y hay otro agente económico que lo va a requerir. Entonces, de mutuo acuerdo, celebramos el contrato, que es el instrumento de inversión financiera, con objeto de que damos dinero a cambio de recibir, por ejemplo, un interés, un dividendo, un rédito, una ganancia, un premio o lo que se acuerde. Bien, resulta que una vez que lo firmamos y ya tengo yo el papelito, por ejemplo, entonces lo que puedo hacer es irme con un tercer agente y revendérselo. Y así no espero hasta que el instrumento alcance su vencimiento para recibir el interés o el rédito o la ganancia. No espero hasta eso, sino que puedo hacer efectiva una ganancia que incluso podría ser más alta, dependiendo de las condiciones del mercado, que lo que se prometió o pactó al principio. Es decir, en este intercambio de algunos de estos instrumentos, que por cierto, esos que se pueden intercambiar, se conocen como valores. Entonces, realizamos o digamos, hacemos efectiva antes del vencimiento la ganancia. Es por esto que muchos agentes se mueven no tanto por quedarse con los instrumentos de inversión financiera conocidos como valores, ejemplo, las acciones una vez más, sino que las adquieren para luego revenderlas, quizás al día siguiente de que las adquirieran. Porque lo que están buscando los agentes económicos que están participando aquí en este intercambio es la ganancia lo antes posible. Y es así como debido a que hay agentes que quieren revender y otros que quieren recomprar los instrumentos financieros, entonces aparecen los mercados de este tipo de instrumentos en los que se compran y venden de segunda mano, por decirlo de algún modo. Es decir, se llaman mercados secundarios. Bueno, hay dos tipos básicos de mercados para estos instrumentos financieros. El primero se llama mercado de dinero. En el mercado de dinero se pactan o se intercambian instrumentos de corto plazo, es decir, menores de un año, como se considera el corto plazo en el ámbito contable y financiero. Y además de que son de corto plazo, estos instrumentos del mercado de dinero ya establecen desde que se firman cuánto es lo que se va a pagar. Es decir, cuánto va a ganar la persona que lo está adquiriendo. A estos instrumentos se les llama mercado de dinero. Y en segundo lugar está el mercado de capitales, donde se intercambian instrumentos de largo plazo que ya establecen la ganancia que van a tener. O sea, los instrumentos de más de un año de este tipo, pero también y sobre todo en este mercado de capitales se intercambian acciones de empresas. Este rubro de las acciones de empresas es muy importante, tiene muchísimo movimiento y, por ejemplo, hay inversionistas extranjeros que vienen a México precisamente para participar en estos mercados de valores que nosotros estaremos viendo en unos minutos más. Antes de eso, vamos a hablar más específicamente de cada uno de estos dos tipos de mercados e instrumentos financieros. En primer lugar, el mercado de dinero. Los instrumentos del mercado de dinero establecen una ganancia fija o más que fija. Es un rendimiento que ya se pacta cuando se firma el acuerdo. Es decir, que desde que se crea el instrumento ya se indica cuánto es lo que va a pagar de rendimiento. Por lo tanto, el riesgo de estos instrumentos es bajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vamos a ganar. Y porque el riesgo es bajo, la ganancia que obtiene este tipo de instrumento del mercado de dinero es también menor en comparación con otro tipo de instrumentos. En realidad, en estos instrumentos del mercado de dinero, los inversionistas, digamos que ponen su dinero en ellos, mientras encuentran una oportunidad atractiva para pasarlo a otros instrumentos que dejen mayor rendimiento. O sea, es como el costo de oportunidad, digámoslo así. No solo aquí está el costo de oportunidad, sino también en otros, en el otro tipo de mercado. Pero bueno, este sería el ejemplo típico, clásico de para qué sirve el mercado de dinero. Es un mercado en el que ponemos el dinero mientras surgen mejores oportunidades de inversión. Ejemplos de los instrumentos ya los hemos revisado en otras clases sin que los hubiéramos catalogado como mercado de dinero. Son, por ejemplo, los depósitos bancarios, o sea, las cuentas que abrimos con el banco y que nos ofrecen pagarnos cierto rendimiento. También el papel comercial de empresas privadas productivas. Y sobre todo están los bonos gubernamentales. Es decir, los instrumentos que emite el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano principalmente, para poder hacerse de dinero. A cambio, como ya dijimos, de un premio. Los bonos son los más conocidos en nuestro país son los CETES, pero también están los bonos de desarrollo o bondes, los UDI bonos y otros. Los CETES son especialmente importantes porque son el instrumento emblemático del gobierno mexicano. Son certificados de la Tesorería de la Federación y son emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en varias periodicidades. El más común es el que se emite a 28 días. Es decir, que tiene un vencimiento de 28 días. Está también, como ya dijimos, el mercado de capitales. En el mercado de capitales, algunos instrumentos tienen rendimiento fijo. Sí, se pacta desde que se firma. Pero la mayor parte de los instrumentos del mercado de capitales no aseguran una ganancia. Es más, incluso podrían presentar pérdida. Por lo cual, el riesgo de invertir en estos instrumentos, la mayoría de ellos, del mercado de capitales, es mayor. O sea, tienen un riesgo muy alto. Son muy volátiles en cuanto al resultado que presentan. Pero, precisamente por eso, porque el riesgo es alto, las ganancias que pueden generar también son mucho mayores que las ganancias o réditos del otro mercado, que el mercado de dinero. Bueno, en este caso, tendríamos, por ejemplo, las obligaciones quirografarias e hipotecarias, bancarias, ambas. Y, sobre todo, decíamos, están las acciones de empresas privadas productivas. Bien, ¿quiénes o dónde se pueden comprar estos instrumentos? Entre las personas o las empresas que los tienen, por ejemplo, las acciones, las emiten las empresas, o los ahorradores están dispuestos a dar dinero. Entre quienes tienen el dinero y quienes van a usarlo, están los intermediarios. Los intermediarios son empresas financieras, organizaciones financieras, que tienen como función tomar el dinero de un lado y pasarlo al otro. Son tres principales tipos de intermediarios que operan en estos mercados que estamos platicando. Los más conocidos, los que más usamos, son los bancos. Los bancos. Los bancos son instituciones de crédito que, como ya dije, captan dinero del público y de las empresas y lo colocan de vuelta para ellos mismos, para las personas y para las empresas. Los conocemos, ¿verdad? No necesitan mayor presentación, creo. En segundo lugar, están las casas de bolsa. Las casas de bolsa son instituciones bursátiles que lo que hacen es colocar acciones, bonos y otro tipo de instrumentos, tales como los que ya dijimos hace un ratito, ¿verdad? Las acciones, los bonos, etcétera. Y en tercer lugar están las sociedades de inversión. Las sociedades de inversión son instituciones bursátiles que complementan a las casas de bolsa. Las casas de bolsa están pensadas para los grandes inversionistas, para los que manejan mucho dinero. En cambio, las sociedades de inversión están pensadas para el pequeño inversionista que no tiene una cantidad muy grande de dinero, pero que quiere participar en el mercado bursátil. Bien, lo puede hacer a través de este tipo de sociedades. Quiero hacer una observación. No es lo mismo las casas de bolsa, que son las empresas que operan, como los bancos, que no es lo mismo ellas que el mercado donde operan, el sistema donde operan, que es el sistema de la bolsa de valores. Es decir, una cosa es la bolsa de valores, que es el sistema donde están los intermediarios, que son las casas de bolsa o brokers. Bien, hablemos de cada uno de estos tipos de intermediarios. El primero. El primero opera, desde luego, en el sistema bancario. La banca o los bancos ofrecen instrumentos de captación, cuentas de ahorro, cuentas de débito, cuentas de cheques y depósitos, e instrumentos de colocación, que son principalmente los créditos de todo tipo. Esto es lo que ya estudiamos antes. Es decir, los instrumentos de inversión, estos primeros, y los instrumentos de financiamiento, estos de acá. Bien, los bancos son los que están operando aquí. Bueno, el sistema bancario o la banca se divide en dos grandes grupos, que son, uno, la banca comercial, que son empresas privadas, o sea, son organizaciones privadas, como BBVA, que es la más grande de México. Le sigue Banorte Xe, Siribanamex, HCBC, Santander, Scotiabank, y luego toda una nube de bancos un poco más pequeños, como Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, en fin, muchos otros. Y, en segundo lugar, está la banca de desarrollo, que, bueno, son organizaciones de gobierno que apoyan ciertas actividades. Entre sus representantes o entre ellos se encuentra, en la banca de desarrollo están, por ejemplo, Nafin, Bancomex, Finrural y Banobras. Bien, este es el sistema bancario. Vamos a adentrarnos un poco más en los otros sistemas que quizás no conocemos tanto. En segundo lugar está el sistema bursátil. Bien, cuando el gobierno o las empresas privadas como BIMBO, como CEMEX, desean emitir acciones, en el caso de las empresas, o bonos, en el caso del gobierno, lo hacen a través de los intermediarios bursátiles, o sea, de las casas de bolsa. Lo que van a hacer las casas de bolsa es tomar las acciones y los bonos que emiten las empresas y el gobierno para hacérselos llegar a los ahorradores y los inversionistas que quieren adquirirlos. Que, bueno, como ya dije hace un ratito, manejan capitales muy elevados, tanto de origen nacional como de origen extranjero. Bien, este sistema bursátil está integrado por tres mercados principales, que son, en primer lugar, la Bolsa Mexicana de Valores, que es la más grande y la más conocida. En segundo lugar, está el mercado mexicano de derivados, o MEXDERN, que en realidad es dependiente de la Bolsa Mexicana de Valores, pero es también un mercado aparte. O sea, no es lo mismo las acciones que cotizan directamente en la Bolsa Mexicana de Valores que los derivados de esas acciones o empresas, son un instrumento diferente. Y este instrumento distinto cotiza en el número dos, el mercado de derivados. Y en tercer lugar está la bolsa más joven de nuestro país, que se denomina Bolsa Institucional de Valores, o VIVA. Y junto con el sistema bursátil, complementando al sistema bursátil, a las casas de bolsa que lo integran, están las sociedades de inversión. ¿Qué son las sociedades de inversión? Bueno, también se conocen como fondos de inversión. Lo que hacen estas sociedades es permitir que el pequeño inversionista, que los ahorradores, que podría ser una familia, por ejemplo, pero que, aunque son pequeños en cuanto al monto de su capital, quieren, están interesados en invertir en bolsa, comprar acciones, comprar CETES, entonces, estas sociedades les permiten acceder con montos de inversión menores. Algunas de estas sociedades te permiten invertir a partir de 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. O sea, realmente es mucho más accesible que contratar a un broker o casa de bolsa, que te pedirá probablemente para iniciar una inversión, en un contrato, unos 5 millones de pesos o más. Entonces, las sociedades de inversión lo que hacen es adquirir las acciones y los bonos reuniendo los fondos de una nube, una gama amplia de pequeños ahorradores. Entonces, todos ellos se juntan, se reúnen en el fondo y con el dinero de todos se accede al mercado bursátil. Hay tres tipos principales de fondos. En primer lugar, están los fondos de deuda, que adquieren principalmente bonos, sobre todo bonos de gobierno. En segundo lugar, están los fondos de capital, que principalmente adquieren títulos o acciones de empresas. Finalmente, están los fondos de cobertura, que adquieren documentos en divisas extranjeras. Es decir, adquieren dólares o adquieren euro o adquieren yenes o, bueno, divisas de otros países, las más importantes. Así es que este tercero, este tercer fondo, equivale a la adquisición de monedas o de billetes extranjeros. Aunque en realidad lo que estamos comprando son documentos denominados en esas divisas. Bien, si están interesados en el tema de la inversión bursátil, es muy, muy recomendable que antes de entrar ahí, se informen. Es decir, que estudien, revisen, conozcan cómo se mueve el mercado bursátil, qué tipos de acciones o de bonos pueden adquirir, cuándo es el momento correcto para comprarlos y cuándo es el momento adecuado para venderlos. La idea aquí, por ejemplo, es comprar acciones de bimbo, no para quedarse durante 20 años con las acciones de bimbo, sino para comprarlas baratas y venderlas al mayor precio posible. ¿Cómo sé cuándo es el momento de compra y cuándo es el momento de venta? Bien, para determinar esa respuesta tan importante, existen dos tipos de análisis. En primer lugar, tenemos el análisis técnico. El análisis técnico trata de encontrar cuáles son los puntos de cambio de los precios de las acciones, por ejemplo. Es decir, trata de revisar la aleatoriedad, por decirlo de algún modo, o sea, esos cambios especulativos que tienen los precios de las acciones en el corto plazo, o sea, trata de saberse cómo cambian esos precios, por ejemplo, de una hora a la siguiente, o de un día al siguiente, así de corto plazo, para determinar el momento de compra. Y esto lo hacen a través del uso de gráficas, el análisis de las gráficas, que se conoce como chartismo, y el análisis de indicadores derivados de esas gráficas. Hay muchos tutoriales en internet sobre cómo se realiza el análisis técnico. En segundo lugar, está el análisis fundamental, que complementa al análisis técnico. Pero es diferente, porque el fundamental lo que hace es revisar la tendencia de largo plazo de las ganancias de las empresas. Es decir, no va a analizar el análisis fundamental, o sea, no va a revisar el análisis fundamental, si de una hora a la siguiente el precio subió o bajó. No, sino que va a centrarse el análisis fundamental en cómo se está comportando la empresa. O sea, ¿va a vender más? ¿O va a tener más costos? ¿O va a tener un nuevo socio? ¿Qué va a pasar con la empresa? Porque si a la empresa le va bien en el largo plazo, entonces se va a reflejar en sus estados financieros y por lo tanto, en las razones financieras, como su liquidez, como su margen sobre la utilidad, como su grado de apalancamiento. Y estos indicadores financieros de la salud de la empresa van a llevar en el largo plazo, insisto, a que sus precios suban. En cambio, si a la empresa le va mal, o sea, vende menos, sus costos aumentan, etcétera, entonces seguramente los precios de sus acciones caerán. Así es que este análisis es muy diferente del técnico, pero digamos que es sabiéndolo aplicar más acertado, más directo. Sin embargo, el análisis fundamental no es conveniente para comprar un día y vender al siguiente. No, este análisis fundamental es para comprar un día y probablemente vender dentro de un año. En fin, estos dos análisis son los que tienen que estudiarse para poder tener un mejor desempeño invirtiendo en instrumentos de las bolsas. bien, aunque no lo incluye en nuestro curso, para terminar, me gustaría que pues revisemos muy rápidamente cuáles son algunas de las páginas web relacionadas con la inversión bursátil, porque a lo mejor y puede serles de interés. Así es que para esto voy a proyectar el navegador de internet. Aquí está. Y bueno, empecemos a revisar las páginas más relevantes. Las primeras tres que vamos a ver ahora son las páginas oficiales de los sistemas bursátiles, o sea, de las tres bolsas principales de nuestro país. La más grande como dijimos es la Bolsa Mexicana de Valores www.bmvdebolsamexicanadevalores.com.mx Esta página es más para conocer cómo funciona la bolsa, qué empresas operan, tipos de acciones que cotizan, cómo se integra el índice de precios y cotizaciones que es el indicador principal de la bolsa que agrupa a las 30 a 35 empresas más importantes, más bursátiles de nuestro país. Y en fin, o sea, conocer los detalles de cómo opera, en qué consiste la Bolsa Mexicana de Valores. En segundo lugar, revisemos la página del Mexder, o sea, el mercado mexicano de derivados. www.mexder.com.mx Aquí está. Bien, pues aquí tenemos al mercado de derivados de nuestro país. Igual, esta página es no tanto para empezar a operar, sino más bien para conocer en qué consiste el mercado mexicano de derivados. Y en tercer lugar, veremos la bolsa más joven de nuestro país, www.viva.com.mx .mx Perdón, es sin el mx, es solo .com. Ahí está. Bien, entonces, aquí tenemos esta página. Y lo mismo que las dos anteriores, es para conocer este mercado. Ahora bien, si ustedes quieren empezar a aprender o más bien a aplicar análisis técnico y un poquito de análisis fundamental, la información correspondiente no la van a encontrar aquí, en estas tres que ya visitamos, sino las vamos a encontrar, todos esos datos los vamos a encontrar en portales especializados en finanzas y en bolsa. Les propongo dos portales, dos páginas que me parecen las mejores gratuitas en ese sentido y con muchas herramientas. La primera es la de investing. Vamos a encontrar investing en la siguiente dirección. mx.investing.com Ahí está, mx.investing.com Bien, esta es la página con, digamos, especializada para México de esta plataforma mundial. nos ofrece muchísima información no solo del mercado mexicano, sino de todo el mundo. Aquí arriba en el menú, por ejemplo, vemos los mercados empezando por el forex, o sea, el de divisas, materias primas, aquí están los commodities, los principales índices del mundo, las acciones que se cotizan, los ETFs, que se están poniendo de moda, los fondos de inversión, bonos, las criptomonedas y certificados. O sea, está bastante completa esta página. Y lo que quiero que revisemos es el índice principal de la bolsa mexicana de valores, o sea, el índice de precios y cotizaciones. Para eso, regreso aquí a mercados, me voy a índices y como la página está especializada para México, lo primero que aparece es índices de México y el primerito es el IPC, aquí están, el Standard & Poor's, bolsa mexicana de valores, índice de precios y cotizaciones, es este el principal de nuestro país. Este índice se refiere a las 30 empresas más grandes de México, más grandes y más bursátiles. Bien, el día de hoy, como pueden ver, la bolsa perdió, perdió .30% y aquí está la gráfica de este día. Voy a subirla un poquito más y cierro aquí la publicidad. Ahí está. Bien, esta es la gráfica de hoy de la bolsa mexicana de valores en su índice principal. Ok, bueno, ahora regresamos para seguir viendo a Investing, mientras quiero mostrarles la otra página, el otro portal de finanzas muy bueno, que es el de Yahoo, Yahoo Finanzas. lo vamos a encontrar en esta dirección es-medio us.finanzas.yahoo.com es-medio.finanzas.yahoo.com y aquí tenemos el portal que también pues tiene información de todo el mundo y bueno, aunque esta es la página más cercana al mercado mexicano, en realidad está referida a los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí abajito tenemos a los índices de Wall Street, está el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, que son los tres principales y luego tenemos por ejemplo Futuros, Petróleo, Oro y así. Bien. Aquí arriba a la derecha aparece la pestaña Mercados y dentro de Mercados voy a Índices Mundiales. Dentro de los índices mundiales el primero que me aparece aquí en la lista es el Índice de Precios y Cotaciones de México. Aquí aparece su clave de pizarra, aquí está, que es el acento circunflejo MXX en mayúsculas. Bien, ingresamos al índice que es el principal, repito, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores y desde luego que ofrece la misma información que vimos hace un momento para Investing, es decir, aquí está el cierre de la bolsa de hoy, tuvo una pérdida de .30% del índice y aquí está la gráfica. La gráfica se puede presentar en el día de hoy, o sea, la gráfica del día de hoy, pero también de los últimos cinco días, aquí está, o del último mes, como pueden ver, ha estado perdiendo la bolsa debido a esta crisis que estamos viviendo. Los últimos seis meses, aquí venía la bolsa al alza y pues al empezar la pandemia o antes incluso de que empiece la pandemia, el índice de nuestra bolsa se cayó. Ok, un año cinco años y así. O sea, pueden revisar la información. Esto es parte, esta revisión que estoy empezando a mostrarles es parte de lo que hace, por ejemplo, el análisis técnico. O sea, se pone a analizar los gráficos, claro, con ciertas herramientas. El índice, les decía yo, reúne a las empresas más bursátiles del mercado bursátil mexicano. ¿Cuáles son? Bueno, aquí en Yahoo Finanzas nos vamos a componentes, este menú. Y dentro de componentes vemos a las acciones que integran al índice de precios y cotizaciones. Están, por ejemplo, solo mencionaré algunas, Azure, América Móvil que posee a Telcel, Bambajío, Grupo Carso, Bimbo, Grupo México, Alcea, Cemex, Televisa, Banorte, en fin, bueno, pues aquí ustedes pueden revisar cuáles son las más bursátiles. ¿Por qué insisto en las más bursátiles? Bueno, porque ellas, estas acciones que son, ya dijimos, títulos o instrumentos, son los que más se compran y se venden. Así es que si ustedes adquieren uno de estos, tienen la garantía de que pueden revenderlo y alguien va a estar interesado en comprárselos. Así es que, bueno, pues si compramos estos, tenemos un mercado muy dinámico para revender después. bien, de todas las acciones que integran a este mercado, la más bursátil, la que tiene más movimiento es América Móvil. ¿Ok? Así es que pueden empezar analizando a esta empresa. Bien, si queremos ver América Móvil, hacemos clic aquí y entonces se muestra cómo se desempeñó América Móvil hoy. Tuvo una ganancia de .22% en esta jornada. Ok. Aquí están los datos más concretos, es decir, abrió con un precio por acción de 13 pesos con 84 centavos. No, perdón, con eso cerró el día anterior. Aquí está. Voy a aumentar el acercamiento. el precio al cierre anterior, 13.84, pero hoy abrió, ahora sí, en 14 pesos. Este es el volumen de oferta. O sea, todos estos títulos se ofertaron, todos estos títulos se demandaron. Aquí estuvo el máximo y el mínimo de los precios de esta jornada y así. O sea, ustedes pueden ver información más detallada de esa acción. La clave de pizarra de América Móvil es AMXL. AMXL. Bien. Me regreso a Investing ya para terminar. Y bueno, supongamos que queremos analizar ya técnicamente a América Móvil. Bien. Entonces, lo que voy a hacer primero es encontrar América Móvil. Aquí arriba está la opción de búsqueda y bueno, pues solamente es recordar su clave. Es lo más rápido. AMXL y nos lleva a América Móvil. Si no recuerdan cuál es la clave de pizarra, pues ponen el nombre América Móvil y entonces, bueno, les va a dar el dato más aproximado. Aquí está. Es AMXL como vimos hace un ratito. Entonces, selecciono la acción que voy a analizar técnicamente. Aquí está la misma información que vimos en Yahoo Finanzas. Es decir, América Móvil presentó una ganancia hoy de .65%. Aquí está su gráfica. Es esta. Y vamos a hacer análisis técnico. Bueno, para hacer el análisis técnico voy a irme al gráfico técnico. bien, está cargando. Aquí viene. Bien. Vamos a proyectarlo a toda la pantalla. Aquí está. Para que se aprecie mejor. Y bien. Bueno, este fue el comportamiento de América Móvil el día de hoy a un día. Se supone en el análisis técnico que vamos a encontrar siempre este tipo de tendencias que pueden encerrarse así. Primero estoy poniendo solo la línea de los picos y los valles del precio de hoy. y voy a colocar una línea de esta manera. Voy a dibujar una línea. Dibujo la línea en los puntos más bajos del precio. Ahí está. Ponlo un poquito más arriba. Ahí está. Bien. Ahí está. El análisis técnico se basa en que los precios siguen cierta tendencia de corto plazo. Y como podemos ver la tendencia es esta línea que dibujé en los puntos menores. Es decir, los precios van rebotando en este piso. Así funcionaría esta línea como una especie de piso para el precio del día. en la medida en la que el precio de la acción se mantiene rebotando en el piso entonces la tendencia seguirá siendo al alza. Pero si hay un rompimiento del piso como aquí donde estoy señalando entonces este rompimiento de manera muy general significaría un cambio de tendencia. Es decir, que dejaría de subir el precio y empezaría a bajar como lo estamos viendo aquí. Y se formaría en este caso una nueva tendencia. Básicamente eso es lo que trata de hacer el análisis técnico. Claro, no solo es esto, lo que acabo de comentar es solo pararse a la orilla en la playa y mirar el océano. o sea, es mucho más lo que hay que estudiar al respecto de estos comportamientos. Pero esa es la idea básica y que quería yo mostrarles por si les interesa abundar en el tema. Gracias. Gracias. Gracias.